¿Qué es la disponibilidad de carros? Lo que viene a ser el tema de viajes, interpoliciones por tema, como estamos en este tema de la pandemia. Hasta el momento es todo lo que podemos informar de estas inmediaciones, Ramón. Correcto, Carlos. Hoy está habilitado el viaje y se puede utilizar únicamente el transporte de servicio público, más no privado, para el desplazamiento. Gracias, Carlos. Entonces, hay cierta tranquilidad, no hay mucha aglomeración, no hay mucha demanda, tampoco están llegando personas del interior, ¿no? Lo que estamos viendo mayormente es que la gente está viajando, más no que está llegando, Ramón. Está intentando viajar. Exactamente. Está intentando viajar. Correcto, Carlos. Ahora, pero también lo que estamos notando hoy es el desplazamiento de vehículos particulares, ¿no? Autos, camionetas, motos lineales, que está permitido, pero solo hay que orientar para que vayan a los locales de votación. Claro, exactamente. Siendo ya exactamente a las seis y cuarenta y cinco de la mañana, ya próximos a las siete de la mañana, las primeras horas de votación de algunos electores. Sí, estamos viendo ya el desplazamiento, más que todo en motocares, Ramón. Hay gente que, de repente, se está tomando muy en serio el tema de no usar las modalidades particulares. Pero eso sí, como estaba mencionando, llamar a la responsabilidad, evitar las aglomeraciones. Más adelante vamos a estar visitando los puntos de votación para también poder conocer qué es lo que piensan los electores con esta nueva modalidad de votación.